¡Hey! Muy buenos días, seguidores de las redes sociales. Nos encontramos en estos momentos en lo que es Belén Oeste, atrás del Deportivo de Santa Ana, donde, pues bueno, esa persona resultó lesionada luego de que la hirieran con un cuchillo en la parte trasera de la pierna izquierda. Y, pues bueno, él menciona que vino a hacer un favor... ¡Alex! De que vino, pues, a hacer un favor de buscar a una persona que le habían dicho que se había quedado tirada. Cuando viene, lo cazan, lo cazan otras personas y le dan, pues, una cuchillada en la pierna izquierda, en la parte trasera. Y, pues bueno, es lo que está aconteciendo. Ya paramédicos de la Cruz Roja ya llegaron hasta el lugar para valorar a esta persona, quien venía a bordo, venía a bordo de esta motocicleta que ustedes ven aquí en su pantalla. La persona presenta una lesión, pues, que le está sangrando, pues, algo regular en lo que es la pierna izquierda, por lo que ya elementos de la policía estatal preventiva, pues, ya están tomando conocimiento de lo sucedido. En lo que al joven lo están valorando a bordo de la ambulancia, debido a que, pues, sí tiene una lesión sangrante luego de que lo hirieran, lo hirieran con un arma blanca. En este caso, con una... con un cuchillo, comenta el joven que venía a bordo de esta motocicleta. Ya los paramédicos de la Cruz Roja ya se encuentran aquí en el lugar, quienes ya están valorando al joven que resultó lesionado. Elementos de la policía estatal preventiva de igual manera se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, al igual que los paramédicos de la Cruz Roja, quienes, pues, fueron llamados para brindar del apoyo médico a este joven y valorarlo, y así ver si requiere o no algún traslado médico a un hospital. Pues, es la información, seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar al pendiente. Ya los elementos de la policía estatal preventiva se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, aquí en lo que es Belén Oeste, atrás del campo deportivo de Santa Ana, donde se registró, pues, este... este reporte, donde lastiman con un arma blanca a un joven con un cuchillo, lastimándole la parte trasera de la pierna izquierda, y, pues, resultando lesionado, se encuentra sangrando de la pierna este joven, por lo que se requirió el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Elementos de la policía estatal preventiva se encuentran en el lugar. El joven refiere de que no conoce al agresor, de que él simplemente vino a hacer un favor de recoger a una persona que se había quedado tirada, y cuando llegan, lo interceptan y le dan una cuchillada en la pierna. Pues, es la información, seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar al pendiente. Nosotros les invitamos a darle like y compartir para que ustedes sigan enterados de las noticias a través de nuestro medio de comunicación. Pues, bueno, seguidores de Tiempos Noticias, esta es la motocicleta donde venía el joven a bordo. Él vino a remolcar, como quien dice, a otra persona que le habían dicho que se había quedado tirada. No sabemos quién se lo habrá dicho, pero, pues, venía a bordo de esta motocicleta cuando dice que la interceptan y le dan una cuchillada en lo que es la pierna. La parte trasera de la pierna izquierda, lo que provocó que este, pues, sangrara luego de la herida, pues, con un arma blanca. Pues, es la información, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información. Es aquí en el circuito Belén Oeste, atrás del Deportivo de Santa Ana, donde se registró, pues, este hecho. Que pasa a ustedes un excelente día. Nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca nuestro estado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.